En el marco de las festividades navideñas, el Ayuntamiento de Sanlúcar organizó este miércoles un emotivo encuentro en el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones, con una merienda para más de 250 personas mayores pertenecientes a la residencia y los centros del Barrio Alto y el Barrio Bajo de la ciudad. La alcaldesa Carmen Álvarez, que presidió el evento, conversó de manera distendida con los mayores asistentes. En su intervención, la alcaldesa destacó la preocupación del equipo de gobierno que preside por la calidad de vida de las personas mayores, al tiempo que resaltó el compromiso de la Alcaldía de Puertas Abiertas para atender sus propuestas e inquietudes. Desde este equipo de gobierno tenemos una apuesta clara por mejorar vuestros servicios. Agradezco la presencia de los usuarios de la residencia de mayores, del centro del Barrio Bajo, del centro también del Barrio Alto y la verdad es que, aparte de desearos un feliz año y una buena entrada de año, deciros que tenéis aquí un equipo de gobierno muy preocupado por la tercera edad, en este caso por vosotras y por vosotros. Así que mi compromiso como alcaldesa y el equipo que presido de este nuevo gobierno, tengo que deciros que tenéis las puertas abiertas del ayuntamiento para lo que necesitéis y que estamos vigilantes de esas ayudas de las dependencias, instando a la Junta de Andalucía a que aligeren esas dependencias que están pendientes de revisión y también deciros también a las familias vuestras y a los trabajadores y a las trabajadoras, tanto de la residencia como de los centros de día, que cuentan con el apoyo de este equipo de gobierno. Para cualquier cosa que necesitéis tenéis un ayuntamiento de puertas abiertas. Así que un abrazo muy fuerte y feliz entrada del 2024 y que el año que viene podamos estar juntos aquí otra vez. Durante el evento tomaron la palabra los presidentes de los centros del Barrio Alto y el Barrio Bajo, quienes agradecieron a la alcaldesa este acto de convivencia y aprovecharon la oportunidad para solicitar el apoyo del ayuntamiento a las diversas actividades que realizan a lo largo del año. La merienda estuvo amenizada por varios grupos musicales que crearon un ambiente muy alegre. El evento concluyó de manera muy animada, con trabajadores y usuarios de los centros bailando y cantando canciones tradicionales navideñas, disfrutando así un año más de esta tradicional cita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!